Las instalaciones deportivas municipales han acogido esta mañana la fiesta de despedida del primer turno de los campamentos de verano, donde han participado desde el pasado 25 de junio unos 60 niños de diferentes edades. Con la entrega de diplomas y medallas, los más pequeños clausuran esta primera fase de una amplia oferta temática recreativa y de tiempo libre, donde la diversión y el entretenimiento es la tónica dominante. Estamos en los campamentos de verano haciendo una fiesta por el último día y lo bien que nos lo hemos pasado. Porque hacemos muchos juegos, nos vamos a la piscina, en la piscina cuando es la fiesta de clausura también hacemos juegos. A mí me gustan mucho los campamentos porque he hecho muchos amigos y me gusta mucho la piscina y el último día pues como allí hacemos juegos que dan piscina en el poli y no tenemos piscina de lonchas que se bañan y ahora me divierto aquí. Me gustan porque a mí me gusta mucho bailar, entonces hacemos baile, hacemos gincana, vamos a la piscina bañarnos y es un campamento muy divertido. A mí me encanta el campamento porque hacemos muchos amigos, todos son muy divertidos y nos lo pasamos muy bien. Porque hacemos juegos y vamos a la piscina bañarnos. A mí me gustan los campamentos de verano porque conocemos a gente nueva y después seguimos, mientras que más tiempo estemos, más amigos somos. Los niños han participado durante los últimos días en un amplio abanico de actividades recreativas, artísticas y deportivas bajo la temática del circo. La finalidad de estos campamentos, cuya gestión técnica ha sido adjudicada la empresa montillana JKLI, es garantizar el aprendizaje de los niños, pero también favorecer la conciliación laboral y familiar a los padres. Poder darle una facilidad de que los niños estén de una manera entretenidos, pasándolo bien, sigan aprendiendo, sigan sintiendo esa experiencia de sociabilidad con los compañeros y que así favorecer es que el verano no se les haga tan largo. Personal especializado, varios monitores titulados y voluntarios trabajan durante este verano en la organización y supervisión de estas actividades por el cuidado y la diversión de los niños. Una experiencia inolvidable para unos y para otros. Para nosotros es un reto y aparte que para mí este es el primer año, he estado colaborando en otros proyectos, otros campamentos, pero este año es el primero y la verdad es que es un reto muy bonito trabajar con niños, que es al fin y al cabo por lo que hemos estudiado muchos de los que estamos aquí y es genial, la verdad que los niños te transmiten su alegría cada día en los juegos, en las manualidades y en todo lo que hacen día a día. Es mucha diversión pero a la vez tiene mucho trabajo detrás porque, quiera que no, para que esto salga bien, tiene muchos colaboradores. Quiero resaltar que el trabajo tan fabuloso de que son muchos monitores los que tenemos que estar aquí. De hecho, como estás comentando, este primer turno tenemos nada más que cinco grupos, pero ya ahora el siguiente de julio pasamos a tener el doble de grupos, pasamos a tener diez grupos. Por lo tanto, mínimo ya tenemos diez compañeros, diez monitores que tenemos que estar trabajando a la vez, a la paz, por el bien de ellos, sincronizados. Y que esto es verdad, que no sería posible sin, por ejemplo, la ayuda que tenemos de unos monitores de prácticas que han realizado un curso de monitores deportivos a través del ayuntamiento, que tanto Agustín como yo hemos sido los monitores de tal curso, ya que tenemos la experiencia de estar aquí con ellos y les podemos ofrecer la realidad de lo que van a ver. El segundo turno de los campamentos municipales de verano arrancarán el próximo lunes, 2 de julio. Ese día los monitores recibirán a unos 160 niños, que dividido en diez grupos, en función de su edad, volverán a participar en una amplia oferta lúdica y recreativa, con juegos, bailes y actividades en el agua. Los campamentos de Montilla culminan a mediados del próximo mes de agosto. Hasta entonces habrán participado unos 400 niños. Por delante también queda un feliz verano. ¡Feliz verano!